¿Qué os parece la ciudad? Un paparazzi. Muy bonita, muy bonita. Pues todos los días comiendo. Muy completa, muy completa. ¿Y qué tiene sobre la comida? ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta el vegetal para agua? ¿Y tú, Anita? ¿Qué opinas de la ciudad, del viaje? Yo echo de menos mi pueblo. Yo quiero ver mi pueblo. Hoy me vas a olvidar a mí. Estás comiendo todo el día. Adrián, para. Mentira, mentira. Yo no como, yo no como. ¡Chica, decir qué os parece la ciudad! Bonita. ¿Y tú? Es un vídeo, ¿puedes hablar más? Hola. A las seis cierra todo con una puta mierda. A Adrián no le gusta la noche. Y hace un tiempo de mierda. A los alemanes de poco, que no te van a bailar. Una foca, estamos comiendo. Y nada, eso. Pero muy bien. A ver, di tú, ¿qué te parece la ciudad? Muy bonitos, son todos unos cerdos, pero bueno, eso soporta bien. Por lo menos tiene una piñadea. A los tof crocotch. ¿Y tú, Guille? ¿Qué? ¿Qué te parece la ciudad? ¿Bien? ¿Qué te parece la ciudad? Muy chula, pero parar de apuntar con los paraguas. No, nada, ¿qué objetar vos? Eh, llueve, y llueve, y también llueve. ¿Te parece Galicia, tío? No. Sí. No, en verano en Galicia no llueve. Es que estuvimos nueve meses en Galicia lloviendo y cuando para de llover venimos aquí, que llueve. Ya, un poco gilipollas sí que somos. ¡Bien! No está la lluvia. Y nosotros también. A ver, vosotras. Dejamos tirar la playa para venir aquí, estamos gilipollas. No importa, que no dejes hace buen tiempo todo el año. Gracias, gracias. Es el topicazo, pero es cierto. El topicazo en Galicia llueve siempre. Tranquila, es en Galicia el topicazo también. Y cuando no llueve, se toca ducha. Y vosotras, Elena, ¿qué opinas de Derry? Cuatro estaciones, por ejemplo. ¿Qué? Cuatro estaciones, por ejemplo, en un solo día, ¿qué tal? Bueno, ¿no en cuál estamos? Ahora se pasa burro. Adrián, para con el maldito paraguas. Bueno, ya sigo preguntando. ¿Qué os parece a vosotros, Derry? Hola, divinos. Álvaro, José. Tienes que hablar ahí. El one pound, todo por one pound. Adrián, me encanta. We love pound world. One pound the best. En total, solo por one pound. Entre one pound y one pound. Pues estos son con los individuos que me han tocado. Pero bueno, un poco lo costado, Incluida yo, pero buena gente. Venga, va.